Cuba Información A solo horas de que el gobernante cubano Raúl Castro asuma la presidencia rotativa de la CELAC un grupo de parlamentarios y académicos latinoamericanos se reunieron aquí para manifestar abiertamente su desacuerdo, su oposición a que el gobernante cubano asuma la presidencia de un organismo que entre sus principios establece el respeto a los derechos humanos La imagen del presidente cubano Raúl Castro asumiendo en Santiago de Chile la presidencia de la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es sin duda un símbolo de los nuevos tiempos que vive la región pero la derecha política y mediática internacional se resiste a asumir con normalidad este nuevo escenario y ha desatado una nueva ofensiva internacional contra Cuba Esto indica la fuerza que tiene Venezuela, Argentina y otros países que quieren crear una nueva organización en vez de la organización de estados americanos oponiéndose a los Estados Unidos y que han impuesto a un líder militar, a un general como jefe de esta organización La ha criticado la designación de Raúl Castro, el heredero del trono en Cuba como presidente protémpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC El discurso de Raúl Castro no dejó duda sobre el papel que deberá jugar la CELAC órgano de reciente creación que por primera vez representa a los estados del continente sin la presencia de Estados Unidos y Canadá El ideal de una América Latina y Caribe diversa pero unida en un espacio común de independencia y soberanía política de control soberano de nuestros enormes recursos naturales las transnacionales, fundamentalmente norteamericanas no renunciarán al control de los recursos energéticos, hídricos y minerales estratégicos en vías de agotamiento Periódicos de negocios de todo el mundo abordaban con preocupación la designación de Cuba como presidenta de la CELAC The Financial Times la llegaba a calificar como trágica Para el periódico español El País era desafortunada la designación como presidente de la CELAC del único líder no electo Raúl Castro ignorando, en su línea habitual, el sistema democrático electoral cubano Otro diario español, El Mundo, publicaba un editorial de título imperativo Cuba no debe presidir la Unión Latinoamericana y al más puro estilo neocolonial daba la receta perfecta para aislar a este país Lo ideal sería que los gobiernos de América Latina aplicaran la posición común de la Unión Europea que condiciona el diálogo con la isla a la promoción de la democracia El Mundo no sólo proponía aplicar en América Latina el régimen europeo de sanciones a Cuba criticaba incluso al gobierno derechista de Chile, anfitrión de la cumbre por haberse dejado secuestrar por la Liga Bolivariana, encabezada por Venezuela y aceptar una inadmisible concesión al régimen de La Habana Este reproche a la supuesta traición del presidente chileno, el magnate Sebastián Piñera se convertía en argumento común de tertulias de radio y programas de televisión de toda América Latina Con Raúl Castro fue falso, hipócrita Me hubiera gustado ver a Piñera hablándole en ese mismo tono Señor Castro, usted representa un régimen autoritario, dictatorial y yo represento a la democracia, de manera que no lo voy a felicitar Aprovechando la llegada a Chile de Raúl Castro el partido derechista chileno Unión Demócrata Independiente, UDI realizaba una protesta ante la embajada de Cuba en Santiago e intentaba entregar una carta en su sede La UDI es una de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno de Sebastián Piñera y surgió de los propios estamentos de la dictadura de Augusto Pinochet Grandes medios daban un notable espacio a sus líderes para explicar su protesta contra el gobierno cubano La acusa de proteger en la isla desde hace años a varios militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que supuestamente habrían ajusticiado en 1991 al senador y fundador de dicho partido, Jaime Guzmán Guzmán participó en la redacción de la Constitución Pinochetista de 1980 y fue uno de los ideólogos de la Junta Militar Golpista responsable, recordemos, de más de 3.000 muertes y más de 37.000 casos de tortura Curiosamente, este partido nacido de la dictadura chilena, la UDI publicaba un manifiesto en los principales periódicos del país en el que calificaba a Raúl Castro como uno de los principales dictadores del mundo occidental y le acusaba de amparar a terroristas Otro colectivo pinochetista, la Corporación 11 de Septiembre conseguía también atraer a los medios en la presentación de una querella judicial contra Raúl Castro en la que llegaba a solicitar su detención en Chile Por supuesto, ninguno de los medios que convirtieron estos shows en noticia mencionaron que desde hace décadas se viene reclamando al gobierno de Estados Unidos la entrega de asesinos vinculados a la dictadura de Pinochet que hoy residen en Miami Es el caso de Michael Townley culpable confeso de los asesinatos, entre otros del exministro chileno Orlando Letelier y su colaboradora Ronnie Muffitt en 1976 La amplia presencia de medios en el acto de la UDI frente a la Embajada de Cuba en Santiago de Chile contrasta con la nula cobertura informativa de otros actos de protesta ante la Embajada de Estados Unidos de la misma ciudad El colectivo chileno de solidaridad con Cuba, Gladys Marín, por ejemplo entregaba el 12 de septiembre de 2011 una carta en dicha embajada solicitando a Obama la libertad de los cinco cubanos que llevan más de 14 años en prisiones de Estados Unidos sin que un solo diario o informativo de televisión cubriera la noticia Precisamente un nutrido grupo de personas solidarias con Cuba acudía también a la sede diplomática cubana y se colocaba frente a los políticos de la UDI para dar su apoyo al gobierno cubano El diferente tratamiento policial dado a cada una de las concentraciones era reflejado solo por el canal iraní Hispan TV A pocos metros de distancia las simpatías policiales son claras armaduras y cascos para los partidarios de Cuba y traje de verano para sus oponentes Para empañar el protagonismo de Cuba en el encuentro de Chile algunos medios recurrían a los inventos más infantiles Una escena de pasillo en la cumbre CELAC Unión Europea era narrada por numerosos periodistas como una supuesta retirada de saludo de la canciller de Alemania Ángela Merkel al presidente cubano Raúl Castro La canciller alemana pasa de largo y evita saludar al presidente cubano Raúl Castro El gesto de Ángela Merkel, que es más que un gesto es más que un gesto, es una afirmación del mundo Lo que pone en vitrina Ángela Merkel con su actitud ahí lo deja tirando cintura Exactamente A Raúl Castro es el tremendo acto de contradicción y de irracionalidad de América Latina de haber elegido como presidente de la CELAC a un dictador en forma Por supuesto estos medios ni se molestaron en mirar la web del gobierno alemán donde aparecen ambos mandatarios charlando amistosamente Y es que algunos factores de poder mundial, especialmente los grandes medios de comunicación no acaban de entender los cambios en el escenario político latinoamericano de la última década y sobre todo el papel que ha tenido Cuba en ellos Algunos medios que han presentado durante años al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva como ejemplo de la izquierda sensata deberían recurrir a sus reflexiones para entender algo de lo que ocurre Lula lo resumía hace unos días en La Habana Pero Cuba sí tiene un significado muy especial para todos nosotros como latinoamericanos e inclusive para los que son contra la revolución cubana la fuerza moral construida por este pueblo en defensa de su dignidad y de su soberanía hace que inclusive los que no simpaticen con Cuba respeten la fuerza moral del pueblo cubano y del gobierno cubano ¡Gracias! 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 Gracias.